Amén, hermano. ¿Cómo estamos, hermano? Que el Señor le bendiga mucho. Carla, que el Señor te bendiga mucho. Amén. Nuestra vecina también, que el Señor le bendiga mucho. A cada uno de nuestros hermanos que están empezando a venir, también, que el Señor le bendiga mucho. ¿Sabe, hermano? Yo le invito a que nos pongamos de pie. Y es complicado no ser por dónde empezar. Pero, ¿sabe? Hoy día el Señor quería hablar a mi vida. Yo le pido que podamos orar. De que no es fácil estar aquí. Y yo sé que también, a lo mejor usted puede decir, tampoco es fácil oír la palabra que el Señor nos ha dado. Pero tampoco podemos ser malagradecidos. Si el Señor nos ha dado ese privilegio de compartir o de poder oír, es porque Él sabe la necesidad de nuestras vidas. Él sabe lo que ha puesto, lo precioso que ha puesto en cada uno de nosotros. Y yo quiero hoy día, en la mañana, dándole de verdad la gloria al Señor por lo que está haciendo. Yo invito a mi hermano, démosle la gloria al Señor por lo que está haciendo. Sea un culto distinto, sea un culto que de verdad usted se vaya con gozo a su casa, hermano. No se vaya como que a venir a oír, a venir a escuchar una alabanza, a venir a oír una palabra. Pero mire, hermano, vea lo que está en su corazón. Cómo el Señor quiere suplir esa necesidad, hermano. Cómo el Señor quiere llenar vacío esta mañana. Cómo el Señor hoy día, qué quisiera hacer el Señor. Si el Señor perfectamente puede sanar, hermano. Y usted y yo lo conocemos. Hemos visto eso, eso es lo que el Señor ha hecho. Hemos visto cómo el Señor ha obrado. Si hoy día el Señor ha añadido cosas también. Pero hermano, creamos de verdad que el Señor lo ha hecho. Creamos de verdad que no ha sido nuestro, no ha sido la imposición. Es la gracia, es la misericordia del Señor en nuestras vidas. Y eso es lo que podemos testificar, hermano. De que el Señor, aún, dice la palabra, aún no siendo merecedores, aún siendo lo más vil, aún no siendo tal vez tan honroso. Cómo el Señor nos ha dado honra, hermano. Cómo el Señor se ha glorificado en la iglesia. Y yo lo veo en cada uno de los hermanos que he estado aquí, hermano. Porque no puedo decir que ninguno el Señor lo ha honrado. Sino que a todos conforme a su medida. A todos conforme al lugar en que el Señor le ha puesto. Sabe, el Señor le ha dado bendición, hermano. Y crearon en el Señor. Amén. Acompáñenme al libro de Hebreos. El capítulo 11. ¿Lo encontró, hermano? Vamos a leer desde el versículo 36 al 40. Damos lugar a... Damos la gloria al Señor por esto. Amén. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo, Dios, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, perdón, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. ¿Qué privilegio más grande, hermano? Ver el camino del Señor, el camino de la perfección en el Señor, hermano. Dice, y muchas veces nosotros hablamos de los varones de la... ¿Cómo se llama? De estos varones de fe, hermano. Nosotros hablamos de ellos. Hablamos del testimonio, de lo que hicieron, hermano. Pero, ¿sabe? Aún así, dice el Señor, dice por medio de la palabra, aunque ellos hayan alcanzado buen testimonio, aunque hayan sido sus obras agradables delante del Señor, ¿sabe? Hay una bendición mayor. Hay una bendición que el Señor no le alcanzó a entregar, sino que la ha tenido reservada para nosotros, hermano. Para los que hemos creído en Jesucristo, para los que hemos, de verdad, le hemos dado la vida al Señor. Amén. Mire, ahí mismo en el libro de Hebreo, en el capítulo 5, acompáñenme. En el capítulo 5, en el versículo 7, dice Y grito en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermano, esas son las bendiciones. De ahí provenimos nosotros, hermano. No por nuestras obras, no por nuestros hechos, sino que por las obras de Cristo, hermano. De nosotros hemos sido justificados delante del Señor. Hemos visto este caminar, hermano. Aleluya. ¿Usted lo ha visto, hermano? ¿Sabe? Y hemos recibido parte de, como ayuda para perfeccionar nuestro caminar. ¿Qué es lo que le ha dado el Señor? No ha dado don, hermano. No ha mostrado el camino. Por eso Él puso los dones en la iglesia. Él dice que todo lo que el Espíritu lo dio a la iglesia, hermano. Porque, ¿sabe? Dice, son las primicias. Son las primicias de lo porvenir. ¿Amén, hermano? Y uno dice, y nosotros que hemos, tal vez, muchas veces hemos experimentado, hemos visto las obras del Espíritu hacerse, hermano. No hemos maravillado. Muchas veces hemos dicho, gloria al Señor por lo que hizo. Pero, ¿sabe? Esto solamente es un adelanto, hermano. Esto es un adelanto de la gloria del Señor. Esto es parte, es como la primera piedra, hermano, de lo que el Señor quiere hacer. Y de lo que va a hacer, hermano. Porque su redención está más cerca, hermano. Mi redención está más cerca. Cuando nosotros creímos, el Señor ha confirmado, palabra por palabra, paso, prueba por prueba, he mandado. Y muchas veces nosotros no lo vemos, hermano. Muchas veces nosotros creemos que en realidad no hay vuelta para nosotros. Pero aún el Señor va perfeccionando. No perfeccione los errores, las dificultades. Y hoy día al Señor le quiero decir en el nombre del Señor. Hermano, el Señor me decía que nos consolemos. Consolemos en su palabra, hermano. Porque hay consuelo para sus hijos. Es el consuelo que el Señor quiere dar para la iglesia. De que hay nuevas promesas. No es la condición de lo que el Señor que está mostrando. Hoy día hemos visto, hermano. Hoy día yo testifico delante del Señor. Muchas veces nosotros no vemos nada. Muchas veces nos cuesta creer, tal vez, hermano. Pero, ¿sabe? El Señor ha puesto su palabra. El Señor ha puesto su promesa. Hermano, y eso se va a cumplir. Aunque usted no lo vea. Aunque para muchos sea un absurdo. Aunque para muchos no lo crean. Para muchos ustedes creerán que usted está loco, hermano. Pero, consuelo en su Señor. Consuelo en su Salvador, hermano. Que el Señor te dará la recompensa. Bendito sea el Señor, hermano. Pero, ¿sabe lo que pasa, hermano? Es que también hay otra parte. Porque el Señor tiene. Pero, muchas veces, el Señor también espera que usted dé el paso. Muchas veces, usted y yo tenemos que dar ese paso, hermano. Hemos creído en este camino, hermano. Le hemos creído al Señor de verdad. Ahora, aleluya. Entonces, hermano, muchas veces nosotros nos preparamos para un culto. Nosotros creemos que esto va a ser así allá, hermano. Pero usted no sabe. Yo no sé lo que el Señor quiere hacer. Yo lo único que sé, hermano, es lo que me ha enseñado la palabra. Que si aquí ha venido un necesitado delante del Señor. ¿Sabe? El Señor lo puede levantar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pueda venir delante de la presencia del Señor. Porque, ¿sabe? El Señor la puede dar. No el hombre, hermano, decía nuestra hermana. No el hombre. El Señor quiere darle, hermano. El Señor quiere bendecirle. Pero, ¿sabe? ¡Dé el paso, entonces! ¡Dé el paso, hermano, para lo que el Señor quiera hacer! ¿Por qué querer encerrarlo? ¿Por qué querer, hermano mío, en el amor del Señor, yo les digo? El Señor hoy día quiere provocar libertades. Pero, ¿cuántos de verdad quieren ser libres? ¿Cuántos de verdad aquí están enfermos, hermano? ¿Sabe? Esa es una circunstancia. ¿Cuántos tal vez están, uno puede, como dice, colar las caídas? ¿Sabe? Es una circunstancia. No siempre será así. No siempre será así. Sobre todo si de verdad nos tomamos del Señor. Si de verdad le creemos. Amén. ¿Podemos glorificar al Señor? Amén, alabanza, hermano. Prepárense su corazón, ágale al Señor, al ministro, al Señor. Denle la libertad, hermano. Pregúntele, pregúntele al Señor. Aleluya, Señor. A ti, el alfa y el ombra, el principio y el fin, y el gran yo soy perdido. A ti, el todopoderoso, el que sí que está, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi vida, que siempre viva en su voluntad. A ti, el alfa y el ombra, el principio y el fin, y el gran yo soy perdido. Amén. 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 Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Que siempre viva en su voluntad. Que siempre viva en su voluntad. Que siempre viva en su voluntad. No basta solo con decir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente. Solo con querer tener es necesario morir. Dame tu vida. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo por ti. Dame tu vida. Resucíname. 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 No es suficiente. Solo con querer hacer. Es necesario morir. No es suficiente. Solo con querer tener. Solo con querer tener es necesario morir. Dame tu vida. Dame tu vida. Dame tu vida. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo por ti. Dame tu vida. Dame tu vida. Dame tu vida. Dame tu vida. Amén. Amén. Aleluya, Señor. Hermano, es una verdad eso, ¿no? Es verdad lo que le cantamos al Señor. Hermano, es verdad, hermano. Mire, como decía la palabra, estos varones de fe, hermano. Imagínese, ¿qué tuvieron que pasar, hermano? Si algunos fueron apiedrados, aserrados, puertas a prueba. Dice, anduvieron de acá para allá, sin una morada. Ajenos a los que hoy en día nosotros vemos. Muchas veces los hombres de fe hoy en día, si no bajan en un jet, muchas veces si no van a un hotel de cuatro estrellas, cinco estrellas. Pero sabe, hermano, cuando hay un llamado del Señor, el Señor también nos lleva muchas veces a pasar dificultades. tal vez no es la vida perfecta que nosotros llevamos, con lujo, con todo cómodo. Tal vez no nos rodea la misma gente que tal vez nos bendice, sino que también muchas veces nos pueden maldecir, hermano, en este caminar del Señor. ¿Usted está dispuesto a pasar esas cosas en el Señor? Aleluya. Hermano, iglesia, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de lo que el Señor nos está llamando? Hay cosas que el Señor nos quiere enseñar, nos enseña en su ejemplo, hermano. Es que Él decía también que cuando Él tenía necesidad, Él clamaba. ¿Y clamaba a quién? Al Padre. Amén. No pedía ayuda a otro. Clamaba al Padre, clamaba al Padre, hermano. ¿A quién lo podía librar? ¿A quién lo podía ayudar, hermano? Quería hacer su auxilio, hermano. ¿Cierto? Para que vea, hermano, que esta vida cómoda que muchas veces nosotros podemos llevar también no siempre será así. Hay un día que el Señor no hace renunciar a nuestras comodidades. Pero en pos de un llamado. No es que nosotros nos despojemos, sino que cada día el Señor dice, bueno, si yo te voy a llevar acá, tal vez no va a ser el mejor lugar que a ti te gusta, el lugar más calentito, podría decir. Pero, ¿sabe, hermano? Eso no quiere quitar, no quiere decir, hermano, que tal vez usted y yo pasemos necesidad de angustia. No quiere decir que está todo terminado. Sino que son parte de las pruebas del Señor. Son parte del propósito del Señor. Amén. Y nada al Señor quiere decir que nada se le escapa del control, hermano. Nada. Y usted y yo, lo que estemos viviendo, ¿sabe? Confíe en el Señor, hermano. Consuélese en su Señor. Consuélese. Hermano, consuéles. Cuando tal vez nosotros podemos ver a nuestra hermana Nicole de repente, o sea, tal vez ella no tenía gente cercana en quien refugiarse. Pero quien no falla nunca es el Señor. Amén, hermano. Mire lo que dice la primera de Corintio. Capítulo 13. Acompáñenme. 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser. Pero la profecía se acabará ni se estarán las lenguas. Y la ciencia acabará. porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice, más cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Amén, hermano. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos, dice, por un espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora, dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, dice, es el amor. ¿Sabe, hermano? Es glorioso esto. ¿Sabe por qué? Porque dice, bueno, la fe sí es importante, hermano, pero un día se acabará. Cuando realmente nosotros dejemos de ver como en un espejo, hoy día nosotros vemos así, nos vemos las cosas claras, es parte como lo que conocemos y en otras, no tenemos la plenitud de todas las cosas. ¿También, hermano? Pero dice, pero ahora permanece en la fe y un día esa fe ya no será fe porque será una realidad. cuando usted vea venir a su Señor. Cuando usted vea cumplir a sus promesas. ¿Sabe, hermano? Ya no habrá fe. Usted lo verá. Y el Señor cambiará la fe por vista. Por ello es consumado, hermano. Amén. Y usted lo que y la esperanza, dice, era algo que nosotros esperábamos. También, hermano. Ya no, hace lo que esperamos. Sino que lo vemos ellos. Amén. Pero dice, permanece el amor. Porque todo esto recalca el amor del Señor. Porque dice, el amor es eterno porque Dios es amor, hermano. Por eso nunca va a dejar de ser. Porque es como que no existiera Dios, hermano. Hermano, yo le digo, Dios es amor. Dios es amor, hermano. Aleluya. Y no le da alegría eso. No se goza de eso, hermano. Un día todas estas circunstancias pasarán. ¿Usted cree en su Señor? Él le mostrará que es real. Amén, hermano. Pero el día, hermano, de verdad, como le decían antes, el Señor me hablaba que es tiempo de consolar al pueblo. es tiempo de consolar a la iglesia. Yo digo, y yo invito acá delante de todos, todos aquellos que necesiten una consolación delante de parte del Señor. ¿Qué es lo que es una consolación, hermano? Tal vez puede ser una respuesta. Amén. Una confirmación. Una petición. Yo le invito, y en el nombre de Jesucristo, hermano, ponga a prueba al Señor. A ver si el Señor no le puede dar a responder. En el nombre de Jesucristo, hermano, yo le invito, hermano, que nos pongamos de pie y podamos levantar un clamor delante del Señor. Podamos levantar por aquellos que realmente, de verdad, tienen una necesidad delante del Señor. Y yo invito a todos aquellos que de verdad en sinceridad, hermano, en sinceridad, tengan una petición delante del Señor. Mire, podamos pasar adelante y compartir, hermano, y testificar la grandeza del Señor, hermano. Testificar lo que el Señor va a hacer, hermano. Usted tiene dudas, hermano. ¿Amén? Usted dice, no, no hay dudas. Sí, hermano. Muchas veces hay dudas. Y esto no es para los nuevos, hermano. Amén. Amén. Está la iglesia que cree en fe en esto. Si usted no tiene una petición delante del Señor, yo le pido que oremos. oremos, hermano. Oremos, hermano. Oremos, hermano. Oremos, oremos, oremos. Oremos para que esta circunstancia no robe a los escogidos del Señor. Oremos para que no pierdan de vista a Jesucristo, para que ninguno de los hermanos, hermano, pueda perder de vista, poner la mirada en otras cosas. Porque, ¿sabe? Todo va a acabar, hermano. Todo, 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 todo. Pero Jesucristo permanecerá para siempre, hermano. Aleluya. Hermano. ¿Cuántos de verdad puedan gemir delante del Señor? Así como Jesucristo. Aprende la obediencia, hermano. Pidamos obediencia, pidamos obediencia, hermano, para hacer al Señor. Aleluya. Bendito Rey. Señor, glorioso, habla a tu iglesia, Señor, esta mañana. Espíritu de poder, muévete, Señor, Dios, con señales. Oro, Señor, Dios, para que te desates lengua esta mañana, Señor. Para que hayan gemidos, para que hayan oraciones, peticiones, Padre. Para que hoy día pueda haber libertad en tu pueblo, Señor. Padre, para que los que necesitaran sanidad puedan ver hechos sus milagros, Padre. Padre, yo pongo la fe en ti, Jesucristo, que en ninguno de nosotros haya imposición de manos, Señor. Sino que por la fe conforme a cada uno, Señor, Dios, tú le puedas dar esta mañana. Espíritu Santo de Dios, yo oro por cada uno de mis hermanos que estaban aquí, Señor. Oro también por los que no llegaron, Señor. Pero este día, Señor, vean la certeza, vean la realidad de Jesucristo para que se consuelen, Padre. Todos aquellos que tengan una grieta, todos aquellos que necesiten una herida sanar, esta mañana el Señor puede hacer el milagro, hermano. Esta mañana el Señor puede hacer el milagro, es el milagro, el milagro. No, no, no. Amén. 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 Amén.